En nombre del Ministerio de Formación Cristiana de la Niñez, que dirige en la República Dominicana la misionera María Gómez y desde los Estados Unidos este su servidor José Miguel Álvarez, queremos desearles una feliz Navidad y un año nuevo lleno de paz, gozo y felicidad. Que la paz de Dios gobierne en cada uno de vuestros corazones.